La Vicerrectoría Administrativa por medio de Bienestar Laboral y Macondo Lab le han apostado a esta propuesta de Emprende Unísimo, un espacio diseñado para fortalecer y darles la oportunidad a colaboradores de generar su sostenibilidad financiera a través de este espacio de feria. Hola, mi nombre es Dayana Jiménez, somos VG Meetings and Events. Somos un emprendimiento donde organizamos tus eventos corporativos, académicos y de todo tipo. Le doy gracias a Macondo Lab y a Bienestar Laboral por su acompañamiento y formación durante estas semanas. Hola, soy Linda Arlene Palacio Vázquez, soy CEO de Linda Vázquez Han, un emprendimiento hecho a mano, conectado con mi legado femenino, prendas hechas 100% en crochet, hechas con muchísimo amor. Y estoy muy agradecida de que Macondo Lab y Bienestar Laboral de la Universidad Simón Bolívar me haya apoyado en el desarrollo de mi emprendimiento, sobre todo en el tema de modelo de negocio y cómo me voy a mostrar al mercado. Mi nombre es Angie Salgado, fundadora de Ancaria Accesorios. El día de hoy quiero agradecer a Macondo Lab y a Bienestar Laboral por el acompañamiento que nos ha brindado todas estas semanas, ayudándome a mejorar mis habilidades e impulsando mi emprendimiento. Hola, mi nombre es Cacel Lugo, soy profesora del programa de instrumentación quirúrgica y ella es mi hija. Valeria Stevenson y le queremos dar un agradecimiento a Macondo Lab y al Bienestar Laboral por esta formación que nos han dado para mejorar e impulsar nuestro emprendimiento. Que se llama California House, que es una cabaña que se encuentra a 45 minutos de Barranquilla para el descanso y el esparcimiento con tu familia y tus amigos. Mi nombre es Karen Maestre, soy la CEO de Talent Empowerment 3K y estoy junto a la directora de recursos humanos, Kelly Maestre. Hola, ¿cómo están? Bueno, nuestra empresa es una empresa apasionada y comprometida en potencializar el éxito, el talento y la competitividad a nivel laboral. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con Macondo Lab y Bienestar Laboral por todo el acompañamiento que nos han dado durante toda esta semana para prepararnos en la gran feria que será el 2 de octubre. Por eso, te invitamos este 2 de octubre de 8 a 6 de la tarde en el Coliseo Eugenio Bolívar Romero a nuestra primera feria emprendedísimo diseñada por colaboradores y para colaboradores. No te la pierdas.